La ONU reconoce los obstáculos que enfrenta el proceso de paz en Colombia. Así lo expresó el martes el secretario general del organismo, Antonio Guterres, durante una visita a una zona de reinserción para excombatientes de la disuelta guerrilla de las FARC. Al cumplirse cinco años de la firma de la paz, Colombia vive una ola de violencia contra exguerrilleros, líderes sociales e indígenas. El jefe de la ONU estuvo acompañado por el presidente Iván Duque y de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, comandante de la disuelta guerrilla. Esa reincorporación tiene hoy como fundamento esencial que las personas que han apostado por ese camino tengan hoy cobertura y acceso a los servicios sociales, a la seguridad social. Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos notificó el martes su intención de retirar a las FARC de su lista negra de organizaciones terroristas extranjeras. El acuerdo de paz suscrito el 24 de noviembre de 2016, condujo a la desmovilización de 13.000 hombres y mujeres, entre ellos unos 7.000 combatientes que entregaron sus armas, y convirtió a la agrupación en un partido político.